Así es que vamos a conversar en este momento con la doctora Fabián Marlin. Marlin o Marlin? Marlin. Ah, Marlin, ok. Vamos a conversar con la doctora acerca del tema de esta semana, el tema de la semana saludable. Con ella vamos a tratar lo relativo al aspecto, digamos, psicológico en el tema de la alimentación, ¿verdad? Porque Marlin es psicóloga. Así es. Sí, clínica. Psicóloga clínica, escolar, neuropsicóloga educativa. Eso es lo que yo me llamo. Mira el tema, lo tenemos por aquí, Amado. Espérate, dime. El tema por aquí, y darle los buenos días a Marlin, que bueno que esté por acá siempre orientándonos. A propósito de la semana saludable, estaremos hablando con ella sobre la importancia de la salud mental y los ejercicios para el cuidado de nuestro cerebro. Yo me identifico muchísimo. Adelante, Marlin. Bueno, primero, hay que darle las gracias por la oportunidad y el equipo de esta semana saludable por tomar en cuenta una parte importantísima que es la parte de la psicología. La salud mental, no hay salud sin salud mental. Y es que no podemos estar bien físicamente si nuestra cabeza no está bien amodulada. Fíjate que muchas de las enfermedades que llegan a nuestro cuerpo llegan debido al mal manejo que tenemos del estrés, a las enfermedades como la depresión, y todo esto va afectando nuestra rutina diaria y cómo nosotros nos manejamos en la vida diaria. Entonces, si no hay salud mental, no hay salud física. Y es importante estar bien, sentirme bien, para poder ser efectivo, para poder trabajar, para poder ser productivo. Entonces, hay una parte interesante y es que como neuropsicóloga nosotros trabajamos la parte de estimulación cognitiva. ¿Y qué es lo que es la estimulación cognitiva? Es ejercitar al cerebro. Nuestro cerebro, como un órgano del cuerpo, así como los músculos necesitan de ejercicio, también necesita de ejercitación. Y nosotros nos pasamos mucho tiempo planificando o trabajando, pero no organizando nuestro cerebro o no sacando un momentito para ejercitarlo, para decirle, espérate, ¿cómo lo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esto es sumamente fácil. Tomamos 10 minutos al día y hacemos algunos ejercicios de relajación. El primer ejercicio que les voy a enseñar es el ejercicio que se llama 4-4-4. Respiramos por la nariz, contando en nuestra mente 4. Sostenemos el aire 4 por 4 veces, o sea, contamos 4 veces y luego exhalamos por la boca, contando 4. Vamos a ver si nos sale en casa y ustedes aquí. Vamos. ¿Ok? Yo entonces les voy a contar porque ustedes van a estar en la respiración. Respiramos 1, 2, 3, 4. Sostenemos 1, 2, 3, 4. Y ahora exhalamos por la boca 1, 2, 3, 4. Listo. Tomamos unos minutos al día en el trabajo. Cuando lleguemos a casa, cuando estamos un momentito en el baño, porque a veces me dicen, porque yo tengo tres hijos y no tengo espacio ni siquiera para respirar, sí lo tienes. O sea, usted va al baño y usted toma unos minutos para hacer esto. Pone una musiquita relajante y esto va a hacer que nuestro cerebro se equilibre. Es una parte que podemos hacer. ¿Cómo hay otros ejercicios que vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar nuestra mano derecha y la vamos a colocar en la cabeza dando unos golpecitos. Y con la mano izquierda vamos a hacer círculos en la barriga. Fíjate que haciendo las dos cosas es un poquito difícil, ¿verdad? Es que hay que ir a ver. Por favor, a Francia, por favor a Francia, haciendo este ejercicio. Ajá. Ahora hacemos el cambio. Vamos a hacer como así. Ahora hacemos el cambio con la mano izquierda en la arriba dando unos golpecitos y la mano derecha haciendo los círculos. Nuestro cerebro está trabajando los dos hemisferios y es algo sumamente fácil. Mira que no le está haciendo, Amado. No le está haciendo el ejercicio, Amado. Para relajar su cerebro. Yo lo que estoy gozando con Francia. Otro ejercicio que podemos hacer. Marín me puso en lo que yo notaba. No, no, pero está correcto. Yo vine a ayudarles a ejercitar su cerebro para que sea más efectivo, para poder trabajar sus funciones ejecutivas, organización, planificación, memoria, memoria de trabajo, velocidad en que procesamos la información. Para todo esto, es decir. ¿Cuál es el otro ejercicio? El otro ejercicio es ponemos la mano derecha yendo tres y con la mano izquierda vamos a señalar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer uno, dos. Y de ahí yo para acá, mira, esa le gustaba, Amado. Pero Amado, ¿por qué te da risa? Amado, ¿por qué es? Porque me está haciendo señas. Amado, no me hagas decirte lo que yo estoy pensando. ¿Qué me está haciendo señas? Es que el equipo de producción no es fácil. Oye. Vamos a hacer así. Una señas indecentes. Y cuando, señores, esto es muy serio. Vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Cuando volvamos para este lado, cambiamos de mano de dirección. Entonces, de este lado, uno, dos. Y de este lado, tres, cuatro. Y cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Te estoy diciendo. Ahorita no van a cerrar el programa. Señores, ves como veamos las cosas. Mira, somos brutos. En esencia somos brutos. No, es un problema de los hemisferios cerebrales. Sí, porque están los dos disparados. ¿Se hace necesario? No, no, no. Por eso es necesario. Porque, Marín, explícanos. ¿Se hace difícil coordinar? Porque estamos trabajando los dos hemisferios al mismo tiempo. Y entonces, al poner la activación de los que uno es fuerte y el otro también, pues, obviamente no es fácil. Ahora, yo lo hago fácil porque yo lo practico con los niños cuando estoy haciendo terapia y ya me sale. No es tan fácil. Pero hay ejercicios que son difíciles. Por ejemplo, hay uno que tú subes el dedo índice de la mano derecha y con el otro, déjame ver si este no es tan morboso, ¿ok? Y con el otro, entonces, señala. Y luego tienes que hacer el cambio. Y es difícil hacer el cambio. O sea, con este tú vas a estar arriba y con este tú vas a señalar. Y luego con este estás arriba y con este señala. O sea, pero es necesario. No, con el pulgar. Con el pulgar, con el pulgar. Ajá. Entonces, hacer el cambio. Y luego, exacto. Hacer el cambio. No funciona. Sí, pero tienes que ponerlo así. Hay que hacerlo. Pero es importante que saquemos... Yo como una bicicleta y maticar, chicle. Te maticar la lengua o te caes. Sí, con la práctica funciona. Lo que sí queremos es, con estas intervenciones que lo vamos a hacer también este domingo, así que vayan practicando, lo que están viendo los ejercicios, lo vamos a hacer en vivo. Pero es que recordemos que debemos ejercitar nuestro cerebro. Nosotros estamos muy... Hay una tendencia a la parte degenerativa del cerebro, porque con la edad vamos bajando funciones. Pero gracias a la neurociencia se ha destacado que nuestro cerebro tiene plasticidad cerebral, que puede seguir creando neuronas aún ya estando bien viejitos. Lo que necesitamos es ejercitar para que nuestro cerebro pueda crear esas neuronas y podamos seguir en función activa. Ustedes dirán, pero yo... Por ejemplo, mi abuelo duró 85 años, eso en el caso mío, porque el mío tenía Alzheimer, pero... Y se acordaba todo. Pero usted tiene que ver qué hacía el abuelo, cuáles eran las acciones que hacía a diario, que todo lo hacía calculado con la cabeza, que no utilizaban una calculadora ni un computador, y esto ayudaba a que sus funciones se pudieran desarrollar. Pero esa rutina de vida de calcular y esas cosas le ha ejercitado el cerebro. Mi suegra tiene 95 años y sus hermanos han fallecido de Alzheimer, con Alzheimer. Entonces, ella no tiene... es la única y de las mayores... A ella no la ha visitado el alemán todavía. El alemán no la ha visitado, pero hay una condición. Es una ferviente lectora. Tú la encuentras en el día, con un libro que la mata. Claro, su cerebro está ejercitado. Hay un estudio... Hasta que se acudió. Hay un estudio que lo dice, Francis, que hay un estudio, escúchame, que dice, se hizo un estudio con personas que trabajaban de la limpieza, con quienes eran alfabetizados y quienes no, que pertenecían a un pueblito de Portugal. Y resulta que aquellas personas que tenían el hábito de estudio desarrollaban partes del cerebro que el que no tenía conocimiento. O sea, que la educación no salva del Alzheimer. No, no. Y parece ser que... Porque si son una cantidad de hermanos que yo recuerdo... Tú hiciste un pequeño ejercicio ahí de investigación en ese grupo. Sí, sí, lo hablé con la familia. Que su condición de lectora es... Me da a mí una comprobación de los estudios que se han presentado y en las cuales yo he leído que ayuda a contrarrestar el... Es decir, la llegada de la enfermedad, como dice Amado, la visita del alemán ese de Alzheimer. Mar. Pero he comprobado porque ella es de las hermanas, la única que aún está viva, y la hermana que también está viva, pero está bajo el efecto del Alzheimer. ¡Wow! Es decir, y es menor que ella. Marlin, el tema de ejercitarse ya el cuerpo físicamente, en los gimnasios, caminando, bicicleta, todo ese tipo de ejercicio, tratar de lograrlo dejando de lado el estrés, la preocupación de lo que tenemos que hacer, de sacar esa hora, de lograr una rutina, un momento sagrado para ejercitar nuestro cuerpo y nuestro cerebro, desconectarnos. ¿Cómo hacerlo en estos tiempos? Mira, justamente hablamos de que los ejercicios físicos son buenísimos contra el estrés, pero nos causa el estrés tener que ir al gimnasio. O sea, es difícil porque vivimos una vida tan acelerada como tú dices que, bueno, y cuando voy, planificación. Es importante crear una rutina y escribirla para poder hacerlo. Recuerden que necesitamos 21 días para crear un hábito y tres meses para adaptarlo a mí. Entonces, ¿qué necesitamos? Constancia y una rutina. Escribirlo, ¿cuál es el momento que puedo? Y hacer un compromiso. Al principio va a ser difícil cumplir, porque siempre tú vas a tener algo a esa hora. Algo va a ocurrir para tú no poder ir. Pero tú tienes que tener la constancia, no. Este momento es mío y priorizar lo que sea para ti, una importante. Fíjate que en esta semana a mí me ha hecho sumamente difícil llegar al régimen alimenticio debido a que yo tengo mucho trabajo y entonces es muy difícil. En la semana saludable. Pero claro, pero yo he hecho un esfuerzo para que pueda cumplir. O sea, si no puedo prepararlo yo, pues puedo pedirlo. O sea, porque hay algunos lugares, no sé si puedo mencionar los que lo están haciendo. Entonces, bueno, pues pedirlo. Y entonces no lo puedo preparar yo, pero está haciendo. Entonces hacemos el esfuerzo de que el compromiso está. Yo tengo un esposo que le encanta un cocinar y esa es mi primera tentación, porque mira, es terrible. Hizo una sopa buenísima otro día anoche, pero no tocaba. Porque él cocina contrario a la semana saludable, ¿verdad? Eso es terrible. Pero él la está llevando. Él cocinó su sopa para su compadre, pero había que llevar el régimen. Entonces es un asunto de compromiso y de hacer ese rutina. Y no comió tampoco él. Él probó, pero no como está acostumbrado, porque la verdad es que es de comer. Entonces es importante, como este compromiso contigo, es importante que sepamos que la salud mental debe ser tu prioridad. Tú no vas a ser efectivo en tu trabajo, en tu vida, como madre, como pareja, si tú no te trabajas, en el caso de las mujeres, la parte de la salud mental, que nos afecta muchísimo por la parte emocional, con toda la carga hormonal que nosotros trabajamos todo el mes. Y así mismo al hombre, tanto estrés, tanto estrés, no es verdad que tú vas a ser buen padre, ni buen esposo, ni productivo en tu trabajo, tú vas a fallar. Si tú no sacas 10 minutos y dices, déjame yo sacar esto 10 minutos para mí, no necesariamente haciendo estos ejercicios, jugando un juego de mesa, el dominó, cuando no se hace de vicio, sino que se hace, es interesantísimo. Podemos también leer el ajedrez, interesantísimo. Todos los juegos de mesa son importantes. Nosotros los trabajamos hasta para terapia. O sea, el ajedrez, el bingo, nosotros lo utilizamos en terapia con niños. Y nos ayuda a que el niño piense. Sí, claro, bingo para aprendizaje, que no es el bingo que usamos normalmente. Y ese mismo bingo también se ve para matemáticas, para los niños que tienen problemas de matemática. Pero no a las doñas que se pasan la tarde jugando bingo apostando. No, ellos no tienen el concepto de dinero y tampoco se hace con esa intención. Cuando sale el número 15, dicen, la niña en su edad. Ese es el 15. Sí, la dos canillas, el 11. Ay, señor. No, hay un lenguaje dentro de lo que mi mamá jugaba bingo. Pero realmente todo eso ayuda de verdad. Ya te descubrí. No, mamá, juega bingo los domingos. Y yo, para mí, creo, y la apoyo para que sea parte de su actividad. Claro. Mami sabe que yo la apoyo para que vaya su bingo al club. Tú la apoyas. Sí, sí, todo lo que sea. Marlin, mensaje final. Amado, no me mire mal. No, yo no estoy mirando mal. Mira, Marlin, me mire mal. Yo, lo que pasa es que yo soy el controlador del tiempo. Y ninguno de ellos no tienen idea del tiempo. No, no, es entendible. Adelante, Marlin. ¿Usted un mensaje final sobre lo que hemos estado conversando? Es por el problema de los dos hemisferios, Marlin. Ah, es como que quedó cruzado la... Sí, es por el problema de los hemisferios. Pero hablar y tú pidiendo otra de parar, entonces no hay una conexión. ¿Cómo podemos ayudar a la salud mental? Haga actividades que le gusten. Si a usted le gusta ir a la playa, vaya más a la playa. Léase un libro. Saque 10 minutos al día y haga algún ejercicio de relajación para usted. ¿Sí le gusta fumar y beber vino? Bueno, a mí me gusta beber vino. Y de vez en cuando una copita de vino cae muy bien. A mi esposa le gusta el cigarro. De vez en cuando, no una cosa que... De vez en cuando cabe porque... Porque lo que usted tiene que tratar es que no todo en exceso es malo. Pero todo lo que a usted le guste, que sea positivo, que usted pueda sacar ese momentito, hágalo. ¿Para qué trabajamos si no sacamos un día para disfrutar de lo que trabajamos? Muy bien, ojalá y pudiéramos tenerte cada cierto tiempo en este programa. Le estaba peleando a la productora porque me tenía mucho que no me invitaba. Tu nivel de comunicación es excelente. Gracias, gracias. Me encanta escuchar a Marlin. Te felicito por ello. Señores, Marlin Fabián, neuropsicóloga. La que va a estar en este proyecto de Semana Saludable. Que está. O que está en este proyecto de Semana Saludable. Y que en el día de mañana es la actividad que tú anunciaste. El domingo. El domingo. Que vamos a estar en la caminata. Y luego vamos a hacer unos ejercicios para relajación y para estimulación del cerebro y también ejercicio físico. Así que no se lo pueden perder. No se pierda eso, señores.